Graba. Estamos en Amaicha. A ver, Elena, contame dónde estamos. Estamos en el Museo de Amaicha del Valle. Vinimos hoy un día más que especial, primero de agosto, para grabar lo que va a ser la presentación de lujo de nuestro programa y un día que es muy especial, muy particular. Tenemos el ritual de ofrenda a la Pachamama. Ya lo hemos hecho. Estamos energizados para empezar pum, para arriba, con todas las ganas y, por supuesto, con buena vibra. Bueno, ¿Rofa? ¿Rofa? ¿Cansado? Sí, hola, buenos días. Sí, cansadito. Día hermoso. El día de la Pachamama, así que... ¿Veis? Valentín, ¿cómo estás pasando? ¿El micrófono? Hola. ¿Dónde está? Y no, todo muy lindo. Espectacular el día soleado, las nubes, la bandera argentina. Qué mejor que esto. Y bueno, pasándola lindo. Y más nos podemos pedir. Estamos en un lugar muy tucumano. Es un lugar increíble. Representa nuestra cultura, representa nuestra patria. Nuestros ancestros, parte de todo lo que es una historia de años. El mejor clima del mundo. Así es. Bienvenido al mejor clima del mundo. A Mancha el Valle. Tú lo has dicho. Ya tú sabes. El macanado y el miradito. Vamos. ¿Qué te coste el lío? Vamos. Bueno. Un. Un. Un.